Para hacer ahora, puedes ir presentándolo al Julio, así, hablando de él, para que vayamos escuchando. Ya. Sí, ahora sí, ya estamos. Ya, muy bien. Buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos a otra sesión del Bolivian Jack. El día de hoy tenemos dos expositores, uno nacional y otro internacional, y también estaremos hablando sobre otros temas interesantes y también tendremos premios de nuestros auspiciadores. Y también siéntanse libres de postear sus preguntas y sus dudas en Slido.com. Estaremos publicando el link en los comentarios, en la parte de los comentarios. Y, bueno, vamos a comenzar con una pequeña charla. Quiero presentarles a mis compañeros y amigos, Carlos, Roberto Fernández y Julio César Rocha. Ellos nos van a estar hablando sobre la certificación. Chicos, adelante. Hola, gracias, Raquel. Bueno, esta va a ser la, una, un nuevo espacio que vamos a tener dentro de nuestros eventos en el Java User Group Bolivia. Para, eh, lo hemos denominado Yuc Note. Eh, para empezar, eh, el evento, y donde vamos a ir tocando temas, respondiendo preguntas que tenga la comunidad. Eh, eventualmente teniendo invitados y demás para hablar de un tema por un tiempo corto para poder absorber dudas y demás. Y de acá también nos va a servir como retroalimentación para futuras charlas, taleres que se puedan dar. Entonces, hoy día como parte del YucNote que vamos a hacer, vamos a hablar de la certificación OCA OCP, que es la certificación que se hace para Java. Ahorita aquí hay para Java y para Java 8.11. Y, bueno, nos va hoy día como parte en el equipo de organización, Julio Rocha, que es el que ha hecho ya la certificación, la ha hecho recientemente. Entonces, nos va a estar comentando, vamos a estar haciéndole preguntas de qué se trata la certificación, el examen y demás detalles. Entonces, bueno, Julio, darte la bienvenida. Entonces, y no sé, podemos empezar tal vez hablando de qué es la certificación, por qué las, por qué has decidido hacer el examen de certificación, tal vez los beneficios que nos da como breve preámbulo. Ok, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? A todos los que están conectados también, muy buenas tardes. Espero que estén bien, estén saludables en sus casas. Bueno, principalmente se da una certificación para demostrar los conocimientos que tú tienes con respecto a cierta herramienta, ¿no? El que haya querido dar la certificación de Java 11 en este año es, pues, por demostrar que también conozco esa versión, ¿no? Ya previamente había hecho mi certificación en OCP7 y varía bastante el modo de cómo se evalúa en la versión 11 a la versión 7 como era anteriormente. Ok, por ejemplo, en las versiones anteriores, para los que hayan dado o hayan querido dar la certificación, pero por motivos ajenos a su mano no han podido darla. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el OCP1 y el OCP1 y 2 que se da ahora? Antes te daban dos certificados, ¿no? Que tenías el OCA, que era el Associate, para Java 7, Java 6, los que han dado. Y para Java 8 también había el OCA, ¿no? Pero ahora solamente es un solo certificado. Tienes que aprobar ambos exámenes. Supuestamente no importa en orden, puede ser el segundo examen y luego el primer examen. O en orden, ¿no? El primero y el segundo y al final ya se te entrega el certificado que es digital, ¿no? Que puede ser colaborado desde cualquier lugar, ¿no? Ok. Y a ver, bueno, si nos puedes comentar un poco de, a grandes rasgos, cómo es el examen, cuántas preguntas tiene, cuánto tiempo te dan. Bueno, la modalidad que yo he tomado del examen, en la virtual primero que nada, y voy a hacer énfasis de cuál es la aparición con los exámenes anteriores sobre eso. El examen para el OCP 11 o el OCP 8 son 180 minutos para cada una de las evaluaciones. Son un total de 80 preguntas, a veces puede ser un poco más. Y el score para pasar es el 63%. Ok. En este caso yo he tenido que dar virtual por este tema de la pandemia, ¿no? Comentarles que es mucho más difícil darlo virtual porque no tienen un lugar donde apuntar, ¿no? Para los que ya hayan dado la certificación, insito, en alguna institución de aquí, avalada por Pearson, deben saber de que se les da una pizarra donde ustedes pueden apuntar las preguntas o las dudas que tienen y luego ir resolviendo cada una de las preguntas. Pero en este caso tú tienes una pizarra virtual que solamente la controlas con el mouse y que no es muy amigable. Entonces como que es más difícil, a mí me ha parecido más difícil darla de esa manera. Además de que tiene que estar prendida tu cámara todo el tiempo. Tienes que tener un buen sonido y nadie puede ingresar, ¿no? Si hay algún ruido extraño, voces o algo por el estilo, va a ser sujeto a evaluación o tal vez descalificación tu examen en este caso del virtual. Ok. Bueno, y entrando un poco más tal vez al detalle del examen para que puedan tener una idea los que se quieren certificar y bueno, o los que quieren validar los conocimientos en Java, como nos decías, más que es un poco de validar cómo está uno, como que auto-evaluarse, ¿no? Sí, auto-evaluarse. En estas preguntas que has tenido, ¿cuáles son las, tal vez algunas que te hayan traído más problemas, te hayan demorado mucho más tiempo responder o el grado de complejidad de alguna? No sé, hablando en temas, bueno, sabemos que preguntan sobre todo, ¿no? Desde, como vamos a ver, como con Omar que ha estado haciendo algunas exposiciones, referencia, manejo de vectores, matrices, los loops, hasta ahí creo el dual que muchos nunca usamos generalmente, pero entra, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas ha sido la que más, tal vez te ha llevado más tiempo o tal vez no la has podido responder, digamos? Bueno, hacer una aclaración del OCP 7 al 8 y al 11 nuevamente, ¿no? Cuando hacías el examen de OCA, esas veces, básicamente eran los conocimientos bases y fundamentales de Java para tener tu certificado en OCA, ¿no? Pero en este caso, al cambiarle a OCP, no solamente le han cambiado el nombre, sino también la dificultad. En mi caso, para el examen de Oracle 11, me ha parecido mucho más complejo la primera parte que la segunda parte. Porque en la primera parte entraban muchos ejercicios con mucho código y ustedes saben cómo entra el código todo desordenado, no está formateado, las llaves están por acá. También se hace mucho énfasis en lambdas. Hay hartos ejercicios que están resueltos con lambdas, con modularidad. En Java 11 ya hay modularidad. En el 8 no entra modularidad. Está, tal vez, entre comillas, un poco más accesible. Pero en este otro lado ya entra modularidad. Y básicamente, en lo que más me he tardado es en el tema de los lambdas, ¿no? Por la complejidad. O a veces, no te acuerdas alguna de las funcionalidades que se tienen en las interfaces que nos provee para hacer Java para lambdas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que en el primer examen no me fue tan bien como en el segundo examen, ¿no? En el segundo examen he tenido una nota superior al 90% porque era más orientada a la tecnología. Claro, no voy a decir que era más simple. También tenía su grado de dificultad. Pero sí me ha alcanzado el tiempo porque yo conocía bastante bien la tecnología. Me he preparado durante estos meses para poder rendir este examen. Sobre modularidad, sobre collections, sobre mapeos en lambdas y varias cosas más que están en el Samarit de Omar, ¿no? Básicamente, entre el 8 y el 11 lo que se ha incrementado es la modularidad, ¿no? Y ahora en los nuevos exámenes que son OCP, aparte de no tener la certificación de OCA, también se ha incrementado la dificultad, como les digo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como podemos escuchar, ¿no? La parte lambda es importante, es importante conocerla. ¿Qué nos recomendarías o qué les recomendarías para ver el tema de lambda, ¿no? Porque a veces uno, bueno, necesita hacer, iterar algo, no sé, o tal vez paralelizar algo en una lista y demás. Y solamente ve un ejemplo, ponte, busca en internet, ve un ejemplo y ya lo hace correrlo para la necesidad que tiene. Pero, bueno, ya yendo un poco más en profundidad, es necesario, ¿no? Saber desde dónde nace, desde la necesidad que tenemos interfaces. Luego se lo simplifican y demás. Entonces, ¿cuál más o menos sería la recomendación que le darías a los que quieren ahorita hacer esta certificación? Para, haciendo énfasis en este tema de lambda, ¿cómo deberían estudiar la parte de lambda? Tal vez conocerla desde qué parte, bien desde el tema de dónde se inician. O tal vez enfocarse, no sé, en las iteraciones, que son una de las más, bueno, por lo menos lo que más se usa. Entonces, no sé, tal vez que, ¿cómo podrías ayudar un poco a la audiencia para que pueda tener una idea de qué estudiar, qué practicar, ¿no? Practican mucho el tema de modularidad, que eso entra harto, ya que es algo nuevo en Java 11, ¿no? Que no hay en 8. En el tema de los lambdas, practiquen todo lo que puedan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero convertir un array a solamente, bueno, una matriz a solamente un array unidimensional. En base a eso, si tengo objetos almacenados en el array, los quiero agrupar y luego de agruparlos, guardarlos en algún mapa y solamente mostrarlos que cumplen las condiciones del grupo, ¿no? Como experimentar con lo que son los collectors, con lo que son las funciones intermedias, con lo que son las funciones terminales, bastante de eso entra. Y también sobre eso entran las bases que Omar está dictando al respecto, ¿no? De las clases, de los final, los efectivo final, ¿no? Siempre hay trucos como esos, ¿no? El problema puede ser bastante largo y al final de cuentas te fijas en una variable que no había sido efectivamente final. Entonces, la respuesta es que eso no va a compilar. Y el problema solamente está para hacerte perder tiempo, ¿no? Si tienes dudas en los problemas, marcalos y pásate a los que sí puedes responder, ¿no? Y también anda marcando los que tienes dudas todavía de si sabes si son o no la respuesta correcta, ¿no? Entonces, básicamente, estudiar mucho sobre Lambda, los conversores, no olvidarse de las bases, de que Omar está dictando en este momento, que eso bastante entra. Me ha tocado un problema en el que una clase estaba mal declarada, en las nested clases, ¿no? Y eso estaba dentro de Lambda y se lo llamaba, ¿no? O sea, en el stream de Lambda todo estaba perfecto. Pero cuando yo ya me pongo a analizar la clase, no, pues esto no va a compilar porque estás haciendo un llamado que no es correcto, ¿no? Entonces, ha habido una mezcla ahí de las bases con lo de Lambda, ¿no? Tampoco solo practican Lambda, sino hay que practicar todo, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, por si acaso, a los que nos están escuchando, ¿no? La mayoría de las preguntas de estos exámenes de certificación, por lo general hay el... Bueno, es un código y luego te dan opciones, ¿no? A, B, C, D, E. Y en una de esas hay no compila, ¿no? Y por lo general siempre hay el no compila. ¿No ves, Julio? Sí, siempre hay el no compila o ninguna de las anteriores. En los que me ha tocado creo que ninguno era verdad, ¿no? Era una trampa. Sí, exacto. Entonces, tienen que, bueno, ya les pasamos eso como dato. Y, bueno, el poder saber que no compila es practicar, como dice Julio, ¿no? Hacer código, ver códigos, revisar código en GitHub, de ejemplo, de algún otro proyecto. Entonces, así van a poder darse de cuenta rápido de que no va a compilar, porque esa es otra de las desventajas, que eventualmente se van a dar de cuenta que no compila, pero si han tardado cinco minutos, les absorbe tiempo y ya les quita tiempo restante para otras preguntas, que es una de las dificultades también, ¿no ves, Julio? Así es, hagan bastantes ejercicios. Y en el resto ya era solamente runtime errors, cuál era el output, si esto funcionaba o no funcionaba de la manera que se esperaba cuando se tenía que hacer un mapeo. Practiquen mucho sobre los mapeos en los collectors, con MapReduce, con los colectores de mapas, los que proporciona Java, ¿no? Exacto, ok. Sí, y justo, bueno, también hablando del tema de modularidad, tomen en cuenta que si van a dar el examen 8, que todavía se puede dar, ¿no? En el 8 no hay modularidad, pero en el 11 sí hay modularidad. Y justo cuando hablabas de modularidad ahorita, me vino a la mente un error que revisamos hace tiempo con Raquel, se debe acordar del Java Util Date, ¿no ves? Que no aparecía por ningún lado, o sea, daba error porque era como si no estuviera el Java Util Date, ¿no ves, Raquel? Sí, y bueno, y resulta que revisando al final era la versión, no estábamos yo y yo, pero si es nativo, tiene que estar ahí, pero al final era tema de la versión, ¿no, Raquel? Exactamente, ¿se solucionó? Sí, se solucionó a versión 8, que era la que se tenía que usar, o sea, había estado en la 14. Sí, ya son versiones reducidas, ¿no? Inclusive nosotros mismos podemos reducir nuestras versiones en las imágenes, quitando funcionalidad que no vamos a utilizar, ¿no? Como se ha hecho, ahora por eso ya no hay el tema de FX, ¿no? Está como una librería aparte, todo eso, y muchas cosas más se han limpiado, también lo del SAMJR, ¿no? Y hay un comando para validar eso, si es que están migrando de Java 8 a 11, 9, 14 en adelante, hay un comando para validar qué dependencias tienen y qué dependencias van a tener conflictos, e incluir esas nuevas dependencias, ¿no? Ok, entonces, es importante eso, ¿no? Si van a hacer la 8, donde no van a tener estos errores de que pierdan una clase o un paquete, como le ha pasado a Raquel, o también el hecho de, si toman 11, si ya tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esa era una de las cosas que queríamos tocar, ¿no? Tener la experiencia de Julio, y tal vez para terminar, Julio, preguntarte en el tema teórico, ¿entran preguntas teóricas o es puro código? ¿Cómo más o menos para tener una idea? Entran preguntas teóricas, ¿no? Por ejemplo, buenas prácticas de seguridad, ¿qué sería lo bueno de hacer? ¿Cómo funciona un Garbage Collector? Nociones de Java que son lo bueno de la herramienta, ¿no? Como el Garbage Collector que otras herramientas no la tienen, ¿no? Justamente estaba buscando aquí el score mientras apagué mi cámara, para ver en lo que había fallado. Entonces, de la parte 1, Me dicen que el tema de modularidad tenía que estudiarlo más, ¿no? En la parte 1, porque si han habido preguntas que las he fallado, porque no he estudiado tanto el tema de modularidad, ¿no? El objetivo para este año era certificarse en Java 8, pero me animé a la 11, ¿no? Si en 11 solamente adicionaron modularidad, ¿qué tan difícil puede ser, no? Y pues sí, era bastante más difícil que la versión 8. Primeramente porque todo se cambió a OCP, como les decía, y los exámenes son más difíciles que antes. Y en segundo lugar, que en Java 11 tienen muchas más cosas que solamente modularidad, ¿no? Entonces, sí, ha sido un poquito difícil y más difícil aún darlos de forma virtual. Por ese tema de que no se puede anotar y como les mencionaba, ¿no? Y para el tema de práctica, digamos, tal vez para darnos algunos tips de cómo deberíamos... ¿Cómo te has preparado en el estudiar? No sé, bueno, yo lo que intentaba hacer en algún momento era darme una hora al día para poder revisar código o hacer correr código y poder ver, ¿no? En ese caso, no sé, ¿alguna estrategia de estudio que nos des o alguna bibliografía? Para Java 11, en el momento que he estudiado, no había. Creo que el libro de Mala recién estaba saliendo, ¿no? En finales de junio o julio estaba saliendo recién el libro de Mala y para la versión 1, ¿no? Entonces, he tenido que tomar el Summary que se tiene en Oracle y sobre eso ir estudiando, ¿no? No es una buena idea que si en el Summary de Oracle dice que tienes que saber las bases de Java, como por ejemplo lo que Omar está dando en este momento, no es una buena idea subestimar eso porque te puedes haber olvidado varias cosas o pueden haber cambiado algunas cosas en el momento del examen, ¿no? Entonces, sí o sí tienes que dar un buen repaso de eso. Además de eso, he utilizado un libro de modularidad. Y también, para la primera parte, me he comprado el libro este, no me acuerdo del autor. En este momento lo busco. Pero sí, no se confían mucho en que si se saben las bases de Java, práctiquenlas. Pueden haber sorpresas por ahí. Exactamente. Bueno, mientras... Sí, bueno, el libro se llama... Perdón que te interrumpa. El libro se llama OCP, Oracle Certified Professional. Ya, Java S11 de... Jane Boyarsky, creo que es. Sí, de Jane Boyarsky. Delia. Delia es que había el libro para la versión 1, mucho más antes. Para el OCP 1, perdón, de la versión 11. Y me leí el libro de modularidad, ¿no? Para la segunda parte. Ok. Ok, entonces ese es un buen tip, ¿no? Que, bueno, si van a ir para Java 11 es más práctica. Tal vez este libro que les dice Julio para referencia. Y, bueno, el no confiarse es importante. No piensen... Bueno, hay mucha gente de nosotros o de los que estamos desarrollando en Java. Al día estamos haciendo Java. Pero aquí siempre hay... No siempre usamos todo. Entonces van a haber cosas que no están en nuestro día a día. Entonces, pero van a estar acá. Entonces, lo que nos puede hacer todo pesar en el examen, ¿no? Que al final igual es validar un poco lo que uno sabe. Pero mejor ir preparado y poder sacar la certificación de una. Que sería la recomendación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya está Giovanni con nosotros para ir terminando esta parte que es nuestra nota del Java User Group Bolivia. Y donde estamos revisando el tema de la certificación con Julio. Julio, tal vez nos puedas brevemente explicar cómo hago si yo quiero certificarme. Tengo que ir a la página de Oracle. Tienen como un broker, ¿no? Que utilizan que es Personbue por este lado. Tal vez un estimado del costo de la certificación. Tal vez una breve explicación de eso para los que quieran certificarse. Ok. Pueden ir a la página de Oracle y buscar el examen que ustedes deseen, que quieran dar. Para todos es 150 dólares el precio por cada examen. Pero hay descuentos, ¿no? Justamente yo cuando lo compré, lo compré, compré los dos exámenes al precio de uno. Por febrero más o menos, compré los exámenes porque había un descuento que salió en la página de Oracle, ¿no? Vean si hay descuentos y además hay que contactarse con un intermediario para poder hacer un depósito. Lamentablemente no se puede comprar online. No hay la opción para nuestro país. Pero a través de un intermediario se puede hacer un depósito y hacia Oracle, Latinoamérica. Y les llega un correo donde van a estar sus vouchers listos, ¿no? Esos vouchers no necesariamente tienen que ir a los exámenes al que están apuntando, ¿no? ¿Qué tal se han arrepentido del 8? La pueden canjear en el 11, ¿no? Esos vouchers son canjeables para cualquiera de esos exámenes. O qué tal que se han reprobado el OCP1 y ahora quieren volver a retomar con el nuevo voucher. Es posible. Se puede hacer eso. ¿Ya? Y última recomendación. Hagan muchos ejercicios. Hagan muchos ejercicios. No simplemente lean y asimilen esa parte. Si no, hagan muchos ejercicios. Háganse preguntas. Se pueden hacer algunos flashcards. Algunas cosas en las que vean que tienen debilidades. Y online también hay varios ejercicios, ¿no? Traten de resolver todos los que puedan. También sean curiosos en sus máquinas. Como les decía, vayan mapeando, haciendo reduce. Cosas que hayan visto en el contenido, ¿no? Para el examen. Váyanse un poquito más allá y les va a ir muy bien el examen. Ok. Gracias, Julio. Ese ha sido, bueno, el Java User Group Notes de este Meetup. Donde hemos hablado un poco de la certificación con Julio, que recientemente se ha certificado y nos ha dado, ¿no? Alguna explicación de cómo más o menos llevar este proceso. Igual, dentro de la comunidad estamos abiertos a que nos hagan preguntas en dudas o algo no les ha quedado claro sobre el tema de la certificación. Hay algunos que se han certificado o han tomado los exámenes de certificación del equipo de organización del Java User Group. Entonces, pueden preguntarlos para ver si los podemos ayudar con bibliografía o, además, para que puedan seguir este proceso que sirve para validar los conocimientos. Entonces, con eso hemos cerrado el Java User Group Notes. Gracias a todos. Gracias, Julio. Y, bueno, darle el mando de la conducción de nuevo a Raquel, a nuestra anfitriona del Meetup de hoy. Gracias, chicos. Y, bueno, ya llegó nuestro compañero Giovanni. Tengo el agrado de presentarlo. Se llama Giovanni Mendoza González. Él es líder del YAC de Barranquilla, con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de software. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre la construcción de aplicaciones web modernas con Java. Bienvenido, Giovanni. Es un placer tenerte con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, Giovanni Mendoza, que ya había conversado con Julio y con Carlos, pues, encantado de estar hoy participando con ustedes. Y, pues, darles muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, soy de acá de Colombia. Giovanni, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Giovanni. Gracias, Julio. Sí. Bueno, soy de acá de Colombia, de la parte de la costa de Colombia. Nací en Valle de Uparo y, pues, estudié toda la carrera en Barranquilla. Y, pues, tengo familia en Barranquilla y he estado un buen tiempo allá, trabajando, estudiando. Bueno, pues, no, este, hoy, pues, les traigo una Carla y vamos a tener, tener como una alternativa para, en nuestro, nuestra vida cotidiana, tener una alternativa para mostrar, digamos, un proyecto, proyectos diferentes. Entonces, voy a dar inicio y voy a compartir pantalla. Si ven la pantalla bien, se ve. Sí, sí, se ve la pantalla. Bueno, en esta tarde de hoy, voy a hablar un poco sobre cómo construir una aplicación web moderna con Java. Esta es mi dirección de Twitter. Para las personas que me quieran seguir. Bueno, acerca de mí. Bueno, ya como lo había comentado, nuestra compañera del YUD, Raquel, yo soy el YUD líder de la comunidad de Barranquilla. Tengo más de dos años de experiencia como ingeniero de sistema. Soy egresado de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. Realizo una especialización también en la Universidad del Norte, acá en la ciudad de Barranquilla. Actualmente trabajo con una empresa que se llama, de desarrollo que se llama Sofo. Sofo, Solution, Cómo Desarrollar CoolStat. Y estoy certificado en el framework de Barranquilla para la developer y profesional. Actualmente en mi tiempo libre escribo en mi blog. Ahí está mi blog. Y comparto siempre conocimientos sobre Java, cosas sobre la JVM. Personas que de pronto están en sus inicios. Lo que vamos a ver hoy es una introducción al framework de Barranquilla. ¿Qué empresas lo usan? Mostraría que hay algo sobre el código, la simplificación. Y haremos una demo. Bueno, va a dar un framework de código abierto, licenciado con Apache 2.0. O sea, lo que se refiere es que el framework y los componentes son libres de usar para cualquier propósito. Se puede desarrollar aplicaciones web completas y funcionales con los componentes principales de Vati. Ellos también tienen una parte comercial. Bueno, el objetivo de ello es que son componentes que le pueden aumentar la productividad a la aplicación. Y son totalmente opcionales. Hay más de 150 desarrolladores. Tiene más de 235 contribuciones. Y 40% usan Vati. Y bueno, como lo había dicho anteriormente, esta es licenciado de Apache 2.0. Bueno, ¿qué es Vati? Vati es una plataforma de código abierto que simplifica el desarrollo de aplicaciones web. Vati es una compañía finlandesa con más de 15 años de experiencias haciendo software libre. Su centro de desarrollo se encuentra en el país de Finlandia. También cuenta con otras oficinas como en Alemán, Estados Unidos. Y tradicionalmente su producto estrella es el framework para hacer aplicaciones web en Java. Tiene un modelo de programación basado en componentes que permite construir interfaces de usuarios más, más, más óptima, más chévere. En esta sesión de hoy les estaré hablando sobre la versión 14, que es más que un framework. Realmente una plataforma completa diseñada para simplificar el desarrollo de aplicaciones web. Aplicaciones web que se pueden combinar en bloques que pueden encajar perfectamente entre ellos. Se pueden crear aplicaciones enterprise complejas, vistosas, moderna, y todos los componentes están diseñados para ser accesibles y adaptarse a cualquier dispositivo disponible. O sea, si nosotros desarrollamos una aplicación en Vati, la podemos ejecutar en un celular, en un celular, en una... por eso de ellos le llaman eso lo del responsivo. responsivo. Y además, está preparado para trabajar con aplicaciones PWA, que son aplicaciones que pueden... aplicaciones de web que pueden ser instaladas directamente en el escritorio de tu dispositivo, con lo cual lo puedes abrir y aparece como si fuera una aplicación nativa, ya sin las decoraciones del navegador. ¿Quiénes usan Vati? ¿Quiénes usan Vati? Perdón, las empresas que usan Vati. McLaren, Volvager, que son las como más reconocidas, el Banco de América, y también Dell. Conozcamos a Volvager. Bueno, acá, cuando nosotros ejecutamos, o sea, ejecutamos la aplicación, él por defecto la genera así. Si se puede dar cuenta, o sea, en una... en poquitos códigos, generamos un formulario con un nombre, bueno, un label, una caja de texto, un botón, y la opción del botón, inviéndole como un mensaje, cuando se presiona. Acá podemos ver, bueno, ellos utilizan una clase de anotación, que es de ruta. Esto es lo que expone a la vista del navegador, como lo podemos observar acá, en la parte derecha, donde se puede especificar la ruta, que forma en la parte del URL. En este caso, puse saludo, y puede tener varias clases anotadas en diferentes rutas, según sea necesario. Un ejemplo, en vez de saludar, podría ser la página principal, o la página del login, o si estábamos realizando un software, un desarrollo, de ejemplo, una factura, entonces, no vamos a meterlo en el módulo de factura, uno en esa ruta puede especificar esa parte. Como lo he mencionado anteriormente, hicimos una caja de texto, como colocándole el nombre, en este caso, acá hicimos un botón, ya llevamos apenas dos líneas configuradas, y un solo archivo, que es lo importante, un solo archivo de Java, y muestra esto, un botón, le pusimos como nombre, de saludar. En esta parte, utilizamos los layouts, que se puede entender verticalmente, como se muestra acá, o también puede ser horizontalmente. En este caso, en este ejemplo por defecto, lo trae verticalmente. Con el método adicionar, agrupa los componentes, como en este caso, la caja de texto y el botón, y los agrega al panel, como lo podemos ver en la figura. De pronto, bueno, ahora, de pronto, para las personas nuevas, que de pronto están conociendo el Promo, de pronto, se les aparece así como, un poco difícil, pero ahora que entremos al código, lo verán como, de qué manera fácil se ve. Acá, bueno, acá como mencionaba, estamos en la parte vertical, los componentes se alinean verticalmente, una columna del navegador, y hay DP y hay varios tipos, como lo mencionaba anteriormente, como la parte horizontal, el labio y otros. Acá tenemos, bueno, el método, le estamos como añadiendo al botón, un comportamiento. Esto lo hacemos con, por medio de, basado en eventos. en este caso, es un receptor de un click, e implementamos una expresión lambda, que se encarga de, de llamar el mismo método, y lo adiciona a la clase vertical layout, que es la que se muestra arriba. También, bueno, adicionamos el componente spam, para que muestre el mensaje, y el, de la caja de texto, el, el valor que le mandemos, lo va a imprimir. En este caso, bueno, ya escribí Elena, cuando le di presión del botón, saludar, él mostró el, el mensaje, hola Elena. Entonces, por acá, si se dan cuenta, bueno, hemos creado, algo muy sencillo, aquí, bueno, en la caja de texto, y acá, cuando nosotros desarrollamos la aplicación, la podemos, podemos hacer, en este caso, un Word, se puede desplegar en cualquier servidor, como Payara, Whitefly, Tonka, Jet, anteriormente, que era Glass, y Google Login. Los componentes, web, bueno, aquí, se cuenta con más de 40 componentes, como se pueden observar, ingresar a la página de ellos, y están todos los componentes, como el chatbot, como vos, el, el, el formato de fecha, el email, el password, entre otros, aquí, bueno, aquí están, también los componentes, gráficos, las grillas, los botones, sí, para más información, bueno, si les gusta, pueden, acá, dejo aquí abajo, el link, donde pueden entrar, a la página, y puede enchequearlo, uno por uno, y hay otra parte, muy, muy importante, de los terceros, son complementos, que le sirven al, al framework, en esta tarde, voy a utilizar uno, que me ha servido siempre, en mis ejemplos, y aquí hay muchos, muchos componentes, digamos, como, que le aportan, digamos, las personas que desarrollen el framework, de pronto, ellos ven una forma de mejorar, y agregan ese componente, y les sirve, en la vida, diaria, como tal, aquí en este caso, podemos ver, el de PDF, está el CRUD, hay varios CRUD, otra parte, muy importante, de BADING, son el LUMO, Termers, el LUMO, permite personalizar, los estilos, de todos los componentes, a través de las propiedades CSS, y bueno, en algunos casos, cuando uno quiere, o sea, configurarlo, muy, muy personalmente, uno puede utilizar, el archivo CSS, pero si no, en versiones, así como de demo, uno puede, utilizar una sola línea, como lo puede mostrar, en esta siguiente diapositiva, este es un ejemplo, con lo parecido, al que hicimos anteriormente, cuando yo le agrego, esta línea, que vemos acá arriba, le cambia el color oscuro, entonces, sin esta línea, aparece en blanco, cuando le agrego la línea, ya cambia de color, entonces, es una, o sea, tú puedes configurar el estilo, entonces, ahora sí, vamos a entrar a la demo, la idea de hoy, la demo que traía, es esta, la siguiente, vamos a hacer, un formulario, donde vamos a traer una grilla, y vamos a tener estos campos, vamos a utilizar, digamos, un modelo, de una tabla cliente, donde vamos a traer, algunos datos, unos datos para mostrar, digamos, más que todos los componentes, de Bavi, esto es puros, o sea, vamos a construir una aplicación, puramente Java, ellos también tienen una opción, de TypeScript, también pueden crear, los componentes, pero bueno, ya eso sería, un tema, como, una charla, como, especializada para eso, entonces, vamos a tener, acá en la parte, el botón de adicionar, editar, y acá, el botón, digamos, de eliminar, también, como les he mencionado, lo de, el 3 por defecto, la cuestión de PWA, aquí podemos, bueno, ya cuando terminemos, la demo que ya está funcionando, podemos instalarla, en nuestro dispositivo, puede ser celular, computador, en el computador, en la tablet, y se va a ver, como en forma nativa, pero no es nativo, hago esa aclaración, aquí, bueno, esto va a ser un formulario, de cuando ingresemos, nuevos clientes, cuando autoricemos, y cuando vayamos a eliminar, bueno, aquí tenemos, aquí, bueno, pongo las referencias, la página, donde se puede aprender más, sobre este demo, a las personas que les vaya a gustar, la misma página oficial, uno puede aprender bastante, sobre este demo, a fondo, está también, mi amigo, de acá de Colombia, Alejandro Duarte, que él trabaja para allá, para esa empresa, él también tiene, o sea, su blog, y tiene algunos libros, que ha publicado, y tiene una buena documentación, en el libro, también coloco, algunos ejemplos, sobre el framework, y acá, el repositorio, donde vamos a colocar, donde voy a subir, el ejemplo de hoy, estos son algunos libros, que yo he utilizado, para, o sea, para el crecimiento, y para, para la demo de hoy, el libro de, de mi amigo, Alejandro Duarte, que lo pueden conseguir, para, este mini libro, de construcción moderna, app, con Spring Boot, y que se lo pueden conseguir, gratis, en la misma página, del framework, tiene una demo, más completa, y más, muy chévere, y pues bueno, acá, aprovecho, que, escribí un libro, con, con, dos amigos, Aristide Villarreal, de Panamá, y Octavio, de Santana, de Brasil, donde bueno, aquí hablamos, de muchas cosas, como más que todo, sobre Yakarta, base a todos, como SQL, con microservicios, y pues bueno, hacemos algunos, algunas demos, con, con value, utilizando la parte, del front, entonces, voy a, para nosotros, hay dos formas, de, de realizar la, la aplicación, podemos entrar, en este caso, como vamos a hacer la aplicación, en un Spring Boot, podemos entrar, al start de Spring, en este caso, yo escogí, Maybe, el lenguaje, por defecto Java, la versión 2.3, y aquí coloque la información, digamos, Olivia Yud, el artefacto, RooPP, y, el paquete Java, y la versión 11, en las dependencias, agregué, la dependencia de body, la dependencia de, el logo, mySQL, el driver, y, alguna cuestión de validación, y el JPA, y adicionalmente, de eso, voy a agregar, le voy a mostrar un momentico, aquí la, la página de body, la pueden conseguir así, acá, también tienen esta parte, donde uno puede, descargar los proyectos, aquí, hay, la parte de tutoriales, está la parte de, de los ejemplos, aquí, bueno, tienen un ejemplo con, con Yacarta, o sea, tienen otro ejemplo, ya, o sea, ya ha realizado, que quiera, como veamos, que seguir aprendiendo, y aquí hay unas demos, que, las podemos mostrar, como una parte, del negocio, voy a mostrarles, esta demo, antes de comenzar, para que vean, como, como se ve, como se ven las aplicaciones, con el frame. Pues el login, para que, que cargue, entonces, esta zona, así se ve como, en la parte del, del front, del backend, unido, con el framework, y la forma, tiene un dashboard, que aquí hay unos componentes, que son prop, bueno, eso, más que todo, yo lo, lo recomiendo, cuando, cuando ya, o sea, se va a personalizar un proyecto, cuando el cliente, requiere cosas, con la finalidad de ellos, entonces, mira que tienen, un charro muy interesante, un ejemplo, el de, un ejemplo, bueno, de, de farmacia, quieren saber, qué medicamentos, están disponibles, en qué, en qué ciudad, los venden más, esas cuestiones, su, 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 su inventario, como le llaman, acá, acá, está parte de, del usuario, y se puede agregar un usuario, se puede eliminar, se puede cancelar, también se puede actualizar, también está en producto, y pues, también se puede agregar, entonces, bueno, ya, bueno, yo, generé el proyecto, con, con Spring, voy a agregar aquí, de este, de los componentes, del tercero, voy a agregar, un componente, para mostrarlo, más adelante, es un club, hizo, desarrolló, mi amigo, Alejandro, bueno, aquí están, cuando crean los componentes, lo tratan de explicar muy bien, que está, veamos, cómo se ve ese componente, desarrollando, en poquitas líneas de código, aquí pone un ejemplo, hacer un modelo, aquí, o sea, con esto, llamarlo, ya enseguida, él muestra, los datos, estos son como ajustes, digamos, cuando tú le quieras, en esta operación, digamos, adicionar, actualizar, eliminar, como se puede mostrar acá, en estos botones, acá arriba, entonces, yo, bueno, acá, me llevo la, la dependencia, y, y le agrego el, el proyecto, yo, aquí voy a generar el proyecto, con, lo primero que voy a hacer, es agregar esa dependencia, bueno, ya tengo las otras, JPA, Valideizu, y conectar a MySQL, y el proyecto, no se voy a agregar, en este club, pero, no funciona, si no le agrego, el depósitor, lo primero que voy a sacar, agregar, digamos, voy a dividir, voy a hacerlo, como si fuéramos a hacer, utilizar la, arquitectura hexagonal, dividimos, la parte del backend, y, también, dividimos la parte, que vamos a utilizar la interfaz, en la parte del backend, bueno, voy a agregar los otros paquetes, modelos, y, agregamos la parte B, y, agregamos la parte de, de servicio, para que nos pegue directamente, a la base de datos, la parte B, agregamos la, hasta el momento, estamos haciendo, todo, todo ya va, se acaba, bueno, regula, los datos, y a la regola. a la entidad Los campos que vamos a utilizar son la ID. Querido Giovanni, ¿podrías aumentar el zoom del código, por favor? Listo, listo. Gracias. Ya lo voy a poner bien. ¿Lo ven bien? Ahora sí lo ven bien. Sí, mejor, gracias. Pues acá agrego el nombre. Agregamos el email. Vamos a agregar, bueno, no sé cómo lo llaman en Bolivia, bueno, acá le llaman, le llaman a los ingresos, un sueldo de la persona. Y también la fequenacimiento. Y el pago, la clave. Bueno, ya hemos agregado acá, me falta algo. Esto me sirve como para lo que sirve, en el caso que uno necesite. Le llaman a los ingresos. en la guía e en el amor que tienen un momento más, activamos ahí también agregamos con conjetas y centros acá en en el nombre que no vaya a ver o sea que el nombre lleve al menos algo voy a copiar aquí en el email si traigo un validation y acá le voy a colocar un mensaje cuando ya para que cuando necesite el automáticamente lo hace desde el backend es un valor generando esto también se vaya en blanco y el sueldo entonces si le damos desde el set acá también le agregamos un componente una lección de paz de fecha en clave hacemos otra otra validación en este caso en los valores que hemos decimos que mínimo la contraseña de 6 dígitos máximo 10 perdón acá colocamos mensaje debe tener mínimo sí esperen si hicimos la parte del modelo la habilidad un poquito mientras que para que me maestro la el repositorio lo hace hacemos una interfaz yo siempre le coloco por defecto la i para identificarla bueno ya el id los trae por cómo mirar id cliente y ponemos que es tienda de repositorio le mandamos la clase y el valor que tiene por defecto el el id en este caso long aquí hicimos el repositorio ahora vamos a hacer el el servicio aquí ponemos cliente servicio acá como yo agregué el 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 con sebolla una implementación liste él le mandó la la clase lente y implementamos los métodos hasta ahora acá bueno no he dicho nada con respecto a abadín acá voy a declarar el repositorio y lo voy a inicializar como está acá el constructor entonces acá lo vamos Y eliminar. Bueno, nosotros siempre, ah, se me olvidaba algo. La anotación. Y la anotación. Nosotros siempre, servicio. Entonces, bueno, cuando vamos a hacer, digamos, una aplicación para que se comunique con la parte del front, siempre utilizamos este controller. Bueno, en el caso del get, ponemos, perdón, del buscar, ponemos el game mapping para hacer la consulta, el adicional, ponemos un post. Bueno, Vading, eso se puede utilizar con Vading. Bueno, Vading no requiere, no es obligatorio requerimiento de este componente. O de esta. No, no requiere de eso. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene Vading. Entonces, acá ya voy a comenzar con la parte de Vading. Vendemos, como lo voy a mostrar en la diapositiva, vertical, vallado. Y generamos... Vendemos un conductor. Lo primero que vamos a hacer es mostrar un tipo para... Bueno, lo primero que vamos a hacer es mostrar toda esta parte de acá arriba. No sé si lo miran. Vamos a traer la grilla. Bueno, yo, bueno, por defecto antes de presentar la demo, yo ingresé unos datos. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Acá ya vuelvo a poner apariencia. Que se vea el proyecto. Llamo al servicio para que descanse. Y... Y vamos a hacer el gris. Y en este caso... Y en este caso... Entonces, acá, perdón. Entonces, acá, como lo habíamos instalado en la presentación, con esa palabra, o sea, lo ejecuto, o sea, lo adiciono y ya él debe mostrarme la... Está ejecutando. Un momentico. Bueno, como es la primera vez que ejecuta, entonces, él crea una carpeta Noye, Noye, el módulo de Noye, de Yes, y lo que crea ahí son los componentes si uno quiere utilizarlos con el script. O sea, o sea, bueno, en el caso de la primera vez, él lo puede... Ese fue el objetivo que tú puedes reutilizar un componente como otro framework. Que puede ser como Angular, React, entre otros. Una de las diferencias, bueno, de trabajar con Badding, es que, o sea, que simplifica el código y la curva de aprendizaje. O sea, que uno, bueno, desarrolla aplicaciones... Por ejemplo, hace el backend en Java, el crono se encontró en otro, en un framework de poner en un real, entonces, es lo que ahí hace, y esta parte, en la parte... Ah, se me olvidaba algo, y ese me olvidaba agregarla, la conexión. Bueno, ese fue el error. Yo por aquí la tengo. Y me lo voy a traer para acá. En la conexión, bueno, lo coloqué... Porto 8080. La base de datos se llama BoliviaJud. Y me dice que lo va a necesitar la contraseña de mi equipo. O lo voy a ejecutar. Y... Y... De alegría... Aquí ponemos el localhost. Tenemos que... Me faltaba algo muy importante, como nos pudimos dar cuenta, no le había puesto la ruta, lo primero que expliqué, entonces por eso él no encuentra la página. Ahora le voy a agregar, para que al menos me muestre algo, cuando yo descargo el proyecto automáticamente lo agrega, lo trae por defecto, como acá lo hice, fue desde print, ya aparece la pantalla. No trae datos porque no le hemos mandado datos, pero nosotros tendríamos que mostrar que la clave no es muy recomendable y pues en este caso vamos a ordenar estos datos, esta grilla, porque se ve como desordenado. Entonces, vamos a continuar, ya traemos los datos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar los tres. Bueno, vamos a adicionar estos botones y vamos a traer los datos, él va a traer los datos pero todavía no le vamos a hacer el botón eliminar, ese lo dejamos de último. Entonces, esa es la dinámica que vamos a hacer. Primero voy a agregar los botones. Los botones se crean. No le ponemos nombre, sino que vamos a buscar un icono. No le ponemos el icono. Necesitamos también, bueno, voy aquí a pegar. Adicionamos el botón refresh, adicionar y editar en esta parte. Ahora, por buenas prácticas, yo voy a crear un método para agregarlo para que se visualice. Vamos a agregar el método de iniciar layout. Vamos a agregar el método de iniciar layout. Y aquí vamos a hacer la configuración. Voy a agregar el código y ya lo explico. Bueno, ¿qué hice acá? Agregué los botones en la parte horizontal, digamos. A la columna con grid de acá mismo, lo que hice fue ordenar las columnas. Bueno, primero que venga el nombre, el email, el sueldo y la fecha de nacimiento. Lo puse que fuera, que se extendiera. Ahora, esta parte de ordenar columnas es un ejemplo. Ahora les explico cómo se utilice. Es muy facilito. Ya que adicione, digamos, adicione todo al panel. Bueno, entonces vamos a ejecutar. Momentico. Ah, no, pero quería que... Vamos a agregar enseguida también para que muestre los datos. Entonces ahora voy a entrar acá al MySQL. Ahí vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar. Entonces acá, si se dan cuenta, bueno, ya aparece el nombre, el email, el sueldo y la fecha de nacimiento. Ah, bueno, pero, por ejemplo, Julio es el ejemplo mío, dice, no, venga, yo quiero que tú me pongas en la fecha de nacimiento antes del sueldo, entonces uno lo cambia con la instrucción esa que les comenté acá, con esta. Con esta parte, se puede reordenar las columnas como le parezca a la persona. Entonces, quiero, un momentico, vamos a poner acá para visualizar MySQL y la clave. Aquí tengo los datos, he ingresado, bueno, haciendo la prueba anteriormente. Ahora lo que viene, vamos a ingresar a, perdón, vamos a poner creencia, nueva presentación y vamos al, a la clase. Entonces acá, yo creo un método que me sirve para refrescar. Entonces acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este método lo voy a llamar acá. Lo primero que vamos a hacer es traerme los datos. Acá. Acá. Ya vemos. Cojo el grid. Cojo ese ítem. Y, te digo, ¿no? Como tiene, puede ser, colecciones, estrenan el servicio. Y, me traiga todo el nuevo dato. Entonces, él aquí debe traerme los datos. Y, acá, acá en el momento. Y, lo volvemos a ejecutar. Ya aquí debe traerme los datos. Acá, con poquita línea de código. Bueno, acá porque la intención acá de la demo era muy diferente con la demo que yo he hecho en otras comunidades. Pues, acá quería ser como que la persona que estuvieran viendo, le sirviera este proyecto como de base. O sea, como si fuera como del mundo real. Actualizamos. Y, ya trae los datos. Los datos que traen en la base de datos. Yo puse así los datos, así como todo desordenado para hacer la actualización. Ya tenemos los botones, pero los botones no tienen posibilidades que son el de ingresar nuevo y el de actualizar. Entonces, voy a agregar aquí ahora la funcionalidad de estos botones. Y que, por ejemplo, cuando no tengan seleccionado ningún dato en la grilla, en la grilla, él no me habilita el botón de editar. Porque no tiene coherencia que uno vaya, o sea, que esté habilitado y no tenga nada que editar. Entonces, voy a comenzar a agregar. Voy a, por el tiempo, voy a agregar código y a pegar el código y voy explicando lo que voy a hacer. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Bueno, primero voy a hacer lo que les he dicho. Vamos a actualizar, digamos, el botón. Con este método. El botón cuando... Lo habilite cuando uno vaya a editar un registro. Ahora voy a agregar un método donde le voy a meter, digamos, utilizando las buenas prácticas, donde voy a utilizar, voy a agregar los botones de arriba. Estos botones van a darle funcionalidades. Entonces, agregue el método acá. ¿Veis? Bueno, agregué que él tome los valores y los vaya actualizando. Y voy a agregar el método refresh para que refresque la grilla en el momento. Y con los datos que esté... Por ejemplo, yo ingreso un registro y él automáticamente me tiene que actualizar la grilla. No es que yo tengo que salirme y darle a refrescarnos. Entonces, agregamos con un clic, como un elemento clic, adicionemos un nuevo registro. Entonces, acá, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Ya vamos a la... Para la... Para la segunda... Vamos a... Nos va a tocar crear este formulario. Donde va a estar el nuevo cliente. Va a tener un nombre, el email y el sueldo. Y la ficha de nacimiento, la clave. Y los dos botones. Cancelar y guardar. Entonces, al menos que me muestre estos datos. Y el siguiente paso va a ser, digamos, agregarle... Y funcionalidades a los botones. Entonces, acá... Pregamos el... El método... De adicionar. Pero él nos pide un formulario. Que ese es el formulario que vamos a hacer ahora. Para que nos construya un cliente. Dentro de la misma clase. Pueden encontrar ejemplos de... Lo hacen como a un lado. El... 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 El formulario de... De registro. En este caso. Es un poco diferente. Entonces, vamos a agregar, digamos... ¿Qué necesitamos? Necesitamos... El nombre completo. Y saca... Perdón. Acá qué hice. Mira. Acá qué hice yo. Eh... Agregue una caja de texto del Fierce. Badin tiene un componente de email. Entonces, para que... También tiene un componente de fecha y de pasión. también tiene un componente como para mirar el formato de dólares, en este caso son dos dólares. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ah, nos hace falta los botones de cancelar y guardar. Y tenemos que también agregar el constructor. Vamos a agregarlo por una vez. ¿Qué hice acá? Y aquí agregamos el método inicial de la llave. Ya replico qué hice. Y lo vemos enseguida. No sé qué hice. Bueno, crear el método para iniciar el layout, como lo había mencionado anteriormente. Me mando y captúe al campo de sueldo, ¿qué hice? Le agregué al campo la posición. Y acá le coloque que salga el icono de dólar. Ahora lo vamos a ver bien chévere. Entonces voy a volver al ejecutor. Y después le metemos el ingreso a los botones de ingreso los métodos para que funcionen, como guardar o cancelar. Todo esto, bueno, uno lo puede encontrar en los libros que mencioné, en la documentación de Badin. Ellos también tienen una sesión donde uno paga, o sea, te venden un paquete. Te pueden certificar con el framework y también pueden acceder a los entrenamientos de los expertos de ellos en las capacitaciones. Y pues son, bueno, yo en mi caso personal, yo lo recomiendo muy bien. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? En los botones, bueno, ya no está habilitado el botón de editar. Pero si yo me posiciono en el primer registro, él automáticamente se habilita. Pero no le he metido datos, o sea, no le he metido un funcionamiento al botón. O sea, acá hicimos en el nuevo. Mira, ya aparece en el nuevo cliente. Aparece esto. Ya aparece el formular. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Primero que todo, quiero, mire, vamos a hacer la validación. Lo que yo hice en el backend, cuando creé el modelo. No hay clave en todo eso. Ya revisó el... No tiene funcionamiento todavía. Ah, bueno. Entonces, acá dentro del formulario, ¿qué hice? Se me escapaba. En el layout, lo que hice fue que por defecto, el botón me lo sombreara, el botón guardar. El botón me lo pusiera horizontal y con espacio entre el botón cancelar y el botón guardar. Al nombre que se requiera el indicador visible. Y lo que hice fue que utilicé otros componentes, otros layout, como for layout. Y le agregué, digamos, que él se acomode a la... En este caso, al dispositivo que uno lo vaya a ejecutar. Le puse, bueno, nombre, email, sueldo, reconocimiento y clave. Y que estuviera... Después lo asigné a la parte vertical para que entonces lo posicione como se mostraba. Y acá, bueno, el botón que estuviera... Le enter al final y lo adicioné al panel, como se le puede llamar eso. Entonces, ahora le voy a ingresar al método. A los botones le voy a ingresar la funcionalidad. Acá, bueno, agregué acá. Guadín tiene algo muy chévere. Acá, en el repositorio, el servicio. Y ahora sí, la validación. Lo agrego acá. Y le paso como parámetro client. Y ahora vamos, vea. Y aquí, miramos y... De paso, también le voy a agregar el método editar. Editar, acá. Que está debajo del adicional. Y aquí, ya está. Ponemos el método. Pero él no se llama ad. Se llama id. Y acá ponemos... Y listo. Ya tenemos esto acá. Vamos a volver a... Compilar. Y ya, bueno, ya tiene que guardar y editar. Y refrescar la grilla. Esperamos que se compile. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a ingresar un dato, un registro. ¿Vale? Yo creo que se va a funcionar. El servicio. Bueno, ahí debería salir. Es... El nombre ya... Bueno, que lo reviso. Ahí sale el nombre que no es válido. Es inmerico. Entonces, él valida que sea un email. El sueldo, él no deja ingresar datos que sea letra, sino numérico. entonces dice por favor no se puede ir el vacío en el campo entonces ya lo que hicimos en el backend ya lo está validando y si le ponemos una fecha de hoy también dice que esa fecha no puede ser supongamos que julio nación el 26 y la clave vamos a ver si guarda y estoy aguardó el mensaje hicimos la versión aquí está y le ponemos el apellido y automáticamente le autorizó y le colocó en seguida los datos que ya les explicó que hice en el metro bueno en el metro esto es algo que trae por defecto body que se llama binder es lo que hace que los datos del modelo los trae y los como si fueran distanciar una nueva una nueva como si fueran distanciar algo nuevo entonces es lo que hace que todo lo hace uno o sea lo optimiza o sea un ejemplo los campos de clientes de clientes él los define como un miembro de la clase y lo que hace es que permite acceder los campos fácilmente usando diferentes métodos para poner su disposición su vinculación es sencilla y cuando se pasa el objeto a la clase en este caso de la interfaz gráfica en el caso de este bin instancia fierce lo que hace es que hace con coincidir los campos de los objetos de la propiedad de en este caso del negocio de la basado si perdón estamos el límite de tiempo para las preguntas entonces bueno lo dejamos acá y y sí sí pues quería mostrar la parte de eliminar pero bueno ahí lo en cuando lo suben en repositorio muchas gracias y animarnos a todos que hagan sus preguntas en es laido puntocom y vamos a vamos a preguntar vamos a leer las preguntas para que yo no nos vaya contestando bueno aquí está ya la parte de esta manera en el repositorio con la aplicación completa sí entonces si tienen alguna pregunta a ver aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia yo para Giovanni bueno en nuestras preguntas Lina Ramos nos pregunta si Barim puede generar una aplicación que no dependa de un web server algo así como Spring Boot sí con Yacarta se puede generar el proyecto con Yacarta también tiene esa opción sí sigamos Roberto nos pregunta si Barim soporta la personalización de sus componentes por ejemplo podría crear un grid paginado o un drop down paginado sí sí bueno no se alcanza el tema pero sí sí puede soportar las cuestiones personalizadas bueno David nos pregunta bueno él dice la diferencia entre vertical y horizontal layout que me imagino debe ser el posicionamiento pero si hay otros tipos de layouts más sí sí yo lo mostré acá en el no sé si se muestra la presentación vamos a ver acá un momento acá este for layout split layout sí hay varios sí de esta manera en la documentación está más se detalla más eso depende bueno cuando uno está desarrollando una aplicación cómo lo lo posiciona sí ok a ver ahora Vladimir Cuellar nos dice si puedes compartir compartirlos un tal vez un análisis rápido personal sobre Barim versus Prime Faces bueno en mi experiencia bueno la ventaja que tiene con Barim es que con Prime Faces también es muy bueno eso es lo que de JSF es lo que es más chévere son en la cuestión digamos que tú todo lo haces con un solo archivo no tienes que estar generando tantos archivos en esa parte y pues bueno con Buddy a medida que ellos tienen una buena documentación una buena organización con respecto al framework siempre uno encuentra la documentación actualizada y a medida que ellos van sacando las nuevas versiones van siempre haciendo mejoras muchas mejoras sobre el framework ya bueno para la versión 17 vienen con unas mejoras muy chéveres para las partes de utilizar los web component por ejemplo que se pueden reutilizar bueno ellos tienen un web component que tú lo puedes reutilizar con Angular con React con Prime Faces sí pero eso depende bueno como también te sienta cómodo pero en esa parte bueno aquí me siento cómodo me siento cómodo con la cuestión de la de la generación de archivos de que no tengo que estar utilizando otras cosas aquí lo que utilicé fue puro puro Java sí ya la siguiente pregunta es ¿cuál sería su principal ventaja frente a Java Java FX o Wicked? y bueno la principal una de las principales ventajas es y bueno yo no conozco no he trabajado con Java FX si me entiendes pero una ventaja que yo he siempre visto es que es bueno que tú puedes realizar las aplicaciones y las puedes ejecutar en cualquier dispositivo ese es una se pueden puede parecer nativa y se puede ser responsiva con la cuestión de la 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 aplicaciones progresivas y eso es fundamental porque tú puedes trabajar digamos de la parte no no online y tú puedes implementar digamos en este caso también puedes implementar JavaScript IP o sea una ventaja que tú puedes utilizar esa 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 herramienta ya gracias la siguiente pregunta de Benjamín Ángel Benjamín dice sobre la comunicación con el server la velocidad óptima de respuesta ¿cuál sería? yo entrego bajo los tres mil milisegundos pero no no sé ¿cuál sería la velocidad óptima? pues ya eso bueno dependería de la máquina que que tuviera la persona en el momento del desarrollo ellos bueno anteriormente sí ellos han ido mejorando esa parte del performance sí de la velocidad de esas cuestiones ya la siguiente pregunta ¿cómo maneja el tema de Ajax para para volver a renderizar una parte del formulario? no yo nunca he utilizado Ajax con Vario sí yo o sea lo que mostré son las cosas que más en común utilizo nunca he hecho esa prueba con Ajax ya la siguiente pregunta de Marcos Marcelo buenas tardes ¿soporta SAS o LES para cambiar el CSS? ¿soporta SASS? SAS SAS S-A-S-S o LES bueno yo bueno en esa parte yo sé que él sí soporta CSS o sea él puede no sé lo voy a mostrar acá una parte que bueno que no deje a aportar esta parte bueno es la que él genera con CSS bueno en este caso bueno no alcanza el tiempo para quería mostrar él puede acá modificar la tipografía el estilo y el auténtico entonces acá él te genera un archivo para ingresarlo en el CSS yo bueno esos temas así digamos de CSS muy poco lo he utilizado o sea utilizados eran los archivos básicos y pues bueno los desarrollos siempre me pasan el CSS ya configurado entonces él puede ingresar o sea puedes ingresar acá a demo.vading.lumo y te puedes dar cuenta sobre ese esa parte que bueno él sí utiliza el CSS pero lo otro sí tocaría investigar ya gracias y aquí tenemos una última pregunta hasta qué punto de Lina Ramos hasta qué punto se puede personalizar según tu experiencia bueno mira acá como se puede mostrar y voy a de todas maneras yo voy a terminar la la aplicación bueno uno la puede personalizar como uno le parezca mejor o como se lo requiera en este caso el cliente esto bueno acá mira cómo está la página acá acá está en blanco no pude hacerle ningún estilo y pues bueno acá yo hice la demo anteriormente para probar mira que acá la personalicé le agregué también el botón para instalarlo y pues como se pueden ver lo personalicé con este color en este caso con este color de naranja si yo lo quería personalizar por ejemplo con otro color morado por ejemplo así entonces ya yo ah que se vería una parte cómo se ve con la parte del lado oscuro entonces ya aquí te van una guía cómo tú puedes personalizar la aplicación para mostrársela al cliente o para una aplicación personal muy bien gracias muchas gracias Giovanni por esta presentación ha sido muy genial todo lo que nos has compartido y esta es una muy buena herramienta todos los que han estado presentes es uno de los cinco frameworks más utilizados actualmente y queremos a nombre de la comunidad Java Bolivia darte las gracias por compartir con nosotros y esperamos tenerte en futuras sesiones gracias a ustedes por la invitación y por ver muy me siento muy muy contento por compartir con ustedes si las personas o los asistentes que están necesitan alguna duda o quieren investigar más sobre el sobre el premio que no duden en inscribirme yo ahora les comparto mi presentación el código y pues me pueden inscribir que yo en el momento que le puedo colaborar y puedo a lo que te me alcance les puedo responder los puedo ayudar si tienen un proyecto o como quieren implementarlo en su trabajo pues yo puedo colaborar con ese sentido muchas gracias Giovanni bueno gracias a ustedes nos vemos en una próxima sesión bye 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 muy bien gracias a todos por su participación por las preguntas también recordarles que al final de la segunda charla vamos a estar haciendo el quiz para ganar los tres premios de nuestros auspiciadores una licencia de JetBrains y suscripciones para Agile Learner y J Technologies así que atentos a la siguiente charla tengo el agrado de presentar a mi amigo y compañero Omar Rivera él es ingeniero informático con más de 10 años de experiencia ha sido desarrollo en importantes instituciones públicas y privadas él el día de hoy nos va a compartir el tema adquiriendo fundamentos sólidos en Java estás ahí Omar sí qué tal hola Raquel me escuchan bien sí te escuchamos ok saludos a todos gracias por la invitación y bueno pues agradecer al YUC por esta oportunidad pues con el YUC hemos estado ya teniendo varias sesiones acerca de lo que es prepararnos para la certificación y bueno pues estas sesiones tratan precisamente de eso ¿no? entonces estoy compartiendo mi pantalla me confirman si pueden verla está cargando ahora sí ok entonces sí es como les decía ya hemos tenido algunas sesiones acerca de esto de hecho es la cuarta del año pero hemos repetido la primera entonces como que esta es la sesión 3 ¿no? entonces vamos a estamos enfocados en adquirir sólidos sólidas bases en Java nos estamos basando en el libro de Katy Sierra para el para el OCA el examen Guide ¿no? y bueno creo que empezamos vamos a tratar de hacerlo un poco diferente esta sesión y vamos a tratar de un poco de que sea más interactiva hay un delay en la en la transmisión pero vamos a tratar de que sea un poco más interactiva la diferencia de las sesiones que hemos tenido antes ¿ok? entonces empezamos vamos a ver parte de este contenido la agenda para hoy para esta para estas sesiones encapsulación herencia el uso el uso de is a has a polimorfismo overriding overloading y la anotación override ¿ya? eso es lo que vamos a ver en esta sesión y empezamos bueno vamos a gracias a nuestro auspiciador IntelliJ vamos a empezar y vamos a usar una nueva característica que tiene IntelliJ en esta nueva versión que es la posibilidad de incluir para demos este tipo de código HTML que nos permite hacer una mejor demostración del código ¿no? entonces vamos a interactuar un poco con los slides y vamos a interactuar también con el IntelliJ ¿ya? entonces empezamos con encapsulación ¿ya? yo acá tengo una clase si la pueden ver como pueden ver tengo mis variables de instancia left y right públicas y en mi diseño estoy estableciendo en el setter left que cuando yo sete el valor del left quiero que el right tenga el mismo valor multiplicado por dos ¿ya? ok de aquí pues surgen ciertas ciertas dudas ¿no? ciertas preguntas tal vez ¿es posible de acuerdo a mi diseño que siempre se cumpla estas condiciones o este seteo que mi right sea siempre el doble del left pues la respuesta es no ¿por qué? porque estoy haciendo público mis variables de instancia ¿no? al hacer yo público mis variables de instancia pues puedo hacer que sean accesibles desde cualquier parte de alguna clase puedan ser accesibles y no necesariamente tengan que usar el setter que estoy acá definiendo entonces ahí estamos rompiendo uno de los conceptos de encapsulación ¿no? y vamos a lo que es encapsulación ¿qué es encapsulación? es la la habilidad de hacer cambios en nuestra implementación sin romper el código ¿no? y como vemos en este ejemplo pues es fácilmente romper este código ¿no? que no trabaje como yo espero entonces ¿cuáles son las recomendaciones para mantener una clase encapsulada? pues mantener las variables de instancia ocultas habitualmente vamos a usar el modificador private ¿no? es recomendable siempre hacer tener los modificadores de acceso los accesors getters y setters para acceder a a las variables de instancia y no accederlas directamente ¿no? entonces esas son las las recomendaciones que tenemos que tener para tener un correcto encapsulamiento entonces como les mostraba esta clase bat oriented object ¿cómo la podemos romper? pues fácil de esta forma ¿no? como pueden ver yo he declarado una instancia de la clase bat o y le estoy asignando a write directamente 5 entonces vamos a compilar estas clases entonces vamos a compilar primero vamos a compilar la clase bat o java vamos a compilar el exploit bat o java vamos y y no está trabajando como esperamos ¿no? nos está devolviendo el valor de write 5 que es el valor que le he seteado acá directamente y mi left tiene el valor de 0 si volvemos a ver el diseño pues no es como como yo esperaba ¿no? yo quiero que siempre mi left sea la mitad de mi right o que mi right sea el doble de mi left entonces como ven esta clase es mala porque principalmente porque left y right son públicos ¿no? y si y permiten el acceso de de sus variables de instancia de forma directa ¿no? y no no se comporta como esperamos ya en el desarrollo esto nos puede traer muchos conflictos es muy complicado encontrar este tipo de bugs porque no sabemos dónde se ha cambiado una variable y no está trabajando como esperamos ¿no? entonces eso eso en relación al encapsulamiento entonces esto es lo que les mostraba en el código vamos a pasar a un nuevo concepto que es herencia ¿ok? bueno empecemos hablando un poquito de herencia bueno prácticamente todo lo que hacemos con Java con Java tiene herencia ¿no? si bien acá en este como vemos en este ejemplo yo tengo un test de herencia no está heredando nada recordarles que el keyword para para manejar herencias extends ¿no? como pueden ver en esta clase no no se está haciendo uso de herencia pero todos sabemos que heredamos de object ¿no? entonces esta esta clase hereda de object ¿no? yo no tengo nada definido en mi clase pero ya tengo un método equals y ya puedo hacer una instancia verificar si es una instancia de un objeto como vemos en este código ¿no? entonces la herencia si la manejamos siempre es muy difícil probablemente es muy difícil hacer algún código que no tenga herencia ok entonces algo que tenemos que recordar es que si bien estamos declarando dos variables de tipo test inheritance test1 y test2 estas no son iguales ¿no? eso hay que recordar ¿no? entonces test1 por más que sean el mismo no son iguales ¿no? también recordar que t1 es una instancia de object ¿ok? y eso es válido entonces si compilamos esta clase vamos en la anterior sesión hemos visto como compilar y como ejecutar directamente desde línea de comandos y lo hacemos por línea de comandos porque habitualmente así van a ser las es como te muestran las preguntas en la certificación ¿no? sin usar es mejor practicar sin usar las ayudas que nos brinde Intelijen ¿ya? entonces como vemos acá pues evidentemente no son iguales t1 y t2 no son iguales y t1 es un object ¿no? perfecto entonces sigamos avanzando sigamos con herencia ok cuando hablamos de herencia ya habíamos visto también en sesiones anteriores que cuando tenemos herencia a nivel de clases e interfaces las variables de instancia en una clase si se heredan ¿no? a nivel de clases en interfaces no se puede tener variables de instancia ¿no? ya habíamos visto en una sesión anterior las variables estáticas si se heredan en las clases y en interfaces habíamos visto que si se permite el uso de constantes entonces esas variables estáticas si son heredables en métodos abstractos en las clases si son heredables y en interfaces como veíamos en la anterior sesión también son heredables ¿no? porque básicamente una interfase puede representar como métodos abstractos ¿no? los métodos de instancia obviamente son heredables y en y a nivel de interfaces las los default métodos que se incluyen desde Java 8 si son heredables ¿no? los static methods son heredables pero a nivel de interfaces desde desde Java 8 no son heredables pero si son accesibles algo importante los constructores no son heredables los bloques de inicialización no son heredables ¿no? y en interfaces no aplica porque no podemos tener constructores ni bloques de inicialización ahora básicamente la herencia nosotros la usamos para dos cosas para promover la reutilización de código y para usar polimorfismo ¿no? entonces eso es lo que vamos a seguir viendo a partir de ahora ¿ya? entonces para ir adentrándonos más a este tema es importante definir dos conceptos las relaciones IS-A y HAS-A ¿ok? empecemos con IS-A cuando hablamos de IS-A estamos implícitamente invocando a lo que es herencia ¿ya? o una implementación de una interfaz ¿ok? entonces IS-A cuando decimos IS-A estamos hablando de que una cosa es de un tipo de una cosa ¿ok? si pueden ver en el ejemplo la clase vehículo tenemos la clase car que hereda de vehículo ¿no? podemos decir la clase car hereda de vehículo ¿no? y tenemos la clase Subaru que hereda de car ¿no? entonces existen muchas denominaciones para esto ¿ya? entonces podemos decir que vehículo vehículo es la super clase de car ¿no? entonces aquí tenemos que car hereda de vehículo entonces vehículo es la super clase también podemos decir que car es una subclase de vehículo ¿no? porque car hereda de vehículo otro tipo de denominativo podría ser Subaru hereda de vehículo y car ¿no? Subaru hereda de car y sabemos que car hereda de vehículo ¿no? entonces en este en este ejemplo estamos hablando de heredar ¿no? como pueden ver en este otro ejemplo podemos decir Subaru es derivado de vehículo ¿no? tiene el mismo significado estamos utilizando diferentes conceptos y también podemos decir que car es derivado de vehículo ¿no? car es derivado de vehículo o en fin podemos decir que car hereda de vehículo ¿no? entonces también podemos decir que car es un subtipo de vehículo ¿no? tenemos ese tipo de cosas que hay que tenerlas claro pero como ven cuando hablamos de is a estamos hablando de herencia ¿no? puede tener diferente diferente vocablo al manejar el is a pero se refieren a lo mismo vamos vamos con el hasa cuando hablamos del hasa no nos referimos a herencia sino al uso que hacemos de las clases vamos vamos a ir con un poco de código entonces ya que tengo unas clases un poco acá estamos hablando de horse que quiere decir caballo halter que es como lo que usan caballos no sé cómo traducirlo su bozal no sé las rindas no creo que es esta cosa que estoy mostrando acá en la pantalla no sé si la ven el tai es como el nudo ya para que todos los conceptos claros y rope es como que la cuerda como como lo llevamos ya entonces para tener eso claro en este ejemplo ya entonces yo tengo acá mi clase animal bueno ahorita no tiene nada voy a ir a mi clase helter y horse como pueden ver aquí yo tengo una clase animal tengo una clase horse horse hereda de animal el caballo hereda de animal y dentro de horse declaro helter ya que es como su bozal del caballo ya entonces aquí decimos aquí ya podemos usar el hasa no horse hasa helter ya entonces se refiere ya a las variables de instancia que estamos utilizando en en la clase pero refiriéndose a a una clase no en este caso en este caso tenemos este ejemplo ok y volviendo acá pues algo importante cuando tenemos este tipo de relación es que como les decía el horse la clase horse tiene un helter porque básicamente horse declara una instancia de variable de tipo helter como lo vemos acá no entonces a eso nos referimos cuando decimos hasa algo importante es que cuando invocamos al método tie sobre un horse instance el horse invoca al tie sobre el horse object helter instance vamos a verlo acá ya entonces yo tengo acá el método tie recibe este este parámetro pero yo puedo invocar al método que está definido en helter el tie ya delego el comportamiento al helter óptimo ¿no? entonces eso es algo que hay que notar en este tipo de relaciones que es posible hacer este tipo de cosas ¿ya? entonces en resumen cuando decimos cuando hablamos de hasa pues nos referimos a que una clase a tiene a una clase b si el código en la clase a tiene una referencia a una instancia de la clase b ¿ya? estos dos conceptos para que para que vayamos avanzando en lo siguiente ¿ya? entonces esto es lo que ya habíamos visto un código y vamos a pasar ya a un concepto importante que es el polimorfismo ¿sí? ¿sí? ya entonces vamos a seguir hablando un poco de herencia y polimorfismo y vamos a ir viendo todo esto ¿ya? cuando hablamos de polimorfismo nosotros nos referimos a bueno poli viene de muchos ¿no? entonces polimorfismo es la habilidad de una simple interfaz para soportar múltiples formas ¿ya? creo que tengo esa definición por acá ok entonces es eso a lo que nos referimos ¿no? polimorfismo es la habilidad de una simple interfaz para soportar múltiples formas ¿ya? entonces vamos a ir viendo a partir del código cómo está formado esto entonces yo tengo una interfaz animatable que define animate ok y tengo una clase game shape que define el método display shape tengo una clase player piece que debe game shape e implementa animatable ok entonces como como implementa animatable tengo que implementar animate ¿no? entonces en en esta clase estoy implementando animate player player le vamos a llamar ok también tenemos un 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 método mover la pieza ¿no? ok entonces hasta ahora tenemos una interfaz animable tenemos una forma del juego un método desplegar la forma ok también tenemos otro otra clase tile que hereda igual de game shape implementa animatable pero este implementa el método get adyacente obtener adyacente y como implementa animatable implementa animate ok entonces vamos a ver qué es lo que sucede acá vamos a vamos a tener un test una clase test test yo acá he definido un método do shapes que recibe esto es muy importante game shape ¿no? que es la super clase de tile y de player tile tile y de player ¿no? ya entonces es importante ya yo tengo acá una mi método main y algo importante acá acá podemos ya ir viendo varias cosas ¿no? este método do shapes soporta cualquier tipo de game shape ¿no? cualquier forma de game shape entre ellas está nuestro player y nuestro tile ¿ya? a eso a eso nos referimos cuando hablamos de polimorfismo ¿no? puede tomar diferentes formas entonces como pueden ver en este ejemplo yo puedo definir mi mi pieza player 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 1 de tipo player pieza player ¿no? lo mismo puedo tener mi definir un tile tile 1 de tipo tile de pieza tile ¿no? ahora observen que acá yo puedo mandar tanto player 1 como tile 1 al método do shape ¿no? porque do shape define una variable que es la superclase de ambas clases ¿no? ¿no es cierto? entonces de esa forma actúa el polimorfismo entonces vamos a hacer vamos a probar esta clase vamos a compilar la superclase game shape vamos a compilar la clase player es subclase de game shape is a el mismo morale también subclase de game shape y ahora vamos a compilar la clase t shape que es la que estamos viendo actualmente y vamos t shape ¿no? entonces como pueden ver cuando yo hago el do shape internamente el do shape recibe un game shape que es una superclase y de esta superclase game shape yo puedo acceder al método display shape el cual simplemente saca un mensaje en consola display in shape ¿no? como pueden ver tanto player como tile pueden ser enviados a ese método y ambos generan la misma el mismo mensaje ¿no? entonces de esa forma se va comportando la herencia y el polimorfismo ok entonces como pueden ver cuando yo defino un método y defino una un argumento de tipo de una superclase puedo enviarle las subclases ¿no? las subclases al método ok vamos con algunas inquietudes más al respecto ok yo tengo este otro ejemplo tengo este otro ejemplo con los mismos con las mismas clases ¿no? entonces define un player de tipo player pieza player y como todo hereda de un object puedo asignarlo a un object a un o la variable player ¿no? también puedo asignar ese player que he definido a su superclase que es válido y también puedo asignar a la interfase ¿no? el mismo player también es válido hemos visto que esta clase compila perfectamente y aquí hay unas consultas vamos tenemos cuatro diferentes tipos de variables de referencia acá y la pregunta es ¿cuál de las variables de referencia puede invocar a display shape de estas cuatro? ok entonces la respuesta es player y shape ¿no? recordarles que display shape es un método en la clase game shape ¿no? por ende player player pieza player está heredando ese método ¿no? entonces estas dos si es posible si pueden acceder a display shape ok como hemos visto acá en el ejemplo ya hemos visto que compila todo todo bien pero veamos si este object esta variable de referencia object puede acceder a display shape y este mover también podría acceder a display shape ¿ya? entonces ampliamos nuevamente y como pueden ver no es posible hacer ese tipo de acceso ¿no? cuando nosotros hacemos este tipo de de cosas este tipo de asignaciones la la preferencia la tiene el tipo de variable con el que se está definiendo entonces object no puede no tiene display shape ¿ya? por más que player si lo haya tenido entonces toma como prioridad la variable con la que se está definiendo la variable ¿no? del mismo modo ¿no? entonces ya desde ya me lanza errores ¿no? variable de tipo object no puede encontrar esos métodos ¿no? no puede encontrar esos métodos en ambos casos ¿ok? pero como habíamos dicho player shape player y shape si pueden acceder a esos métodos shape tiene el método display display shape y player hereda ese método de su super super clase ¿no? game shape entonces en este caso si tratamos de compilar entonces lo hace perfectamente ¿no? y en este caso nos despliega display shape entonces ya habíamos hecho un do shape y en este caso vuelve a ser ¿no? el mismo entonces eso es importante que noten cuando hacemos este tipo de manejo ahora una siguiente pregunta ¿qué métodos pueden ser invocados cuando el la pieza player page está siendo referido a usar una referencia declarada como tipo anima table ¿ya? entonces ¿qué métodos yo podría usar? aquí hemos asignado a a mover player pero es de tipo anima table ¿no? entonces ¿será que podemos acceder a animate? esa es la pregunta ¿podemos acceder a animate? veamos y la respuesta es sí ¿no? porque anima table tiene el método animate ¿no? y es y el que al que está invocando es al animate del player ¿no? como pueden ver animating que está definido en el player page ¿no? este método ¿no? es lo que tienen que tener en cuenta para estos temas de certificación este tipo de cosas ¿no? de asignaciones entonces por acá tengo unas reglas ok y como habíamos visto una variable de referencia puede ser solo de un tipo y una vez declarado ese tipo nunca puede ser cambiado ¿ya? el tipo no puede ser cambiado aunque el objeto al que está referenciando puede cambiar ¿ya? una variable una referencia es una variable entonces esta puede ser reasignada a otros objetos a menos que esta sea declarada como final ¿no? entonces una variable puede ser asignada a otros objetos una variable de referencia el tipo de una variable de referencia la determina determina los métodos que pueden ser invocados sobre el objeto de la variable que está referenciando ¿ya? esas son otras reglas ok una referencia una variable de referencia puede referirse a algún objeto del mismo tipo del cual está declarado ¿no? la referencia y ojo que esto puede referir puede referenciar a un subtipo de un tipo declarado y por último una variable de referencia puede ser declarada como una clase de tipo o un interfaz o de un tipo de una interfaz si la variable es declarada como un tipo interfaz esta puede referenciar algún objeto de una clase que implementa la interfaz entonces eso es lo que hemos ido viendo a nivel de código ¿no? en los ejemplos de polimorfismo y herencia ¿ok? entonces sigamos esto es lo que habíamos visto a nivel de código y ya entramos a otro tema que es overriding y overloading y veamos un poco aprovechemos esta posibilidad que nos da IntelliJ de que podemos mostrar ya más cosas en el editor ok yo tengo para este ejemplo para ver override mi clase animal y tengo mi clase caballo las mismas que habíamos visto anteriormente ya entonces como pueden ver Java ya permite este tipo de cosas puedo tener ya incluso imágenes digo IntelliJ ya nos permite tener este tipo de cosas ok pero en esencia yo tengo una clase animal tengo dos métodos comer e imprimir ¿no? ambos públicos ok tengo mi clase caballo que le da de animal y yo puedo sobrescribir el método comer ¿no? noten que no estoy usando el annotate override ¿no? no es necesario pero si es útil pero lo puedo manejar así ¿no? entonces en animal yo tengo una implementación genérica de como come un animal y en esta clase caballo yo tengo una implementación más específica de como come un caballo ok entonces como ven si bien yo heredo de animal el método comer it puede ser sobrescrito ¿no? puedo darle yo otro comportamiento ok entonces ¿qué es lo que sucede? vamos a abrir el cádigo entonces compilamos un 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 compilamos este este mi clase de este ok entonces yo declaro acá eh un objeto de tipo animal y un objeto de tipo caballo. Nótese que ambas variables A y B son de tipo animal, ¿no? Se refiere a un animal, pero es de tipo caballo, ¿no? Entonces, yo puedo invocar al método comer de animal y al método comer de horse. ¿No? Porque horse es de tipo, bueno, B es de tipo horse, ¿no? Voy a dejar un comentado. Ok. Ya. Ahora lo voy a volver a compilar porque acabo de mojar. Ok. Entonces, como ven, funciona como yo espero, ¿no? Entonces, llama al método comer de la clase animal y B llama al método comer de la clase horse, ¿no? Entonces, animal y horse tienen su propia implementación. Ok. Ahora. ¿Qué pasa si... Si yo invoco al método back? Animal, como pueden ver acá, no tiene ese método, ¿no? Pero noten que yo he definido mi variable de tipo animal. Entonces, veamos lo que sucede. Pues, como pueden ver, no puede acceder al método back, book. ¿Por qué? Porque animal no tiene ese método. Esto es muy importante y es algo que tienen que darse cuenta. Y es lo que decíamos hace un momento. Este tipo que estamos definiendo en la declaración es la que tiene precedencia en el compilador. Ese es el tipo que ve el compilador, ¿no? Entonces, en este caso, animal no tiene este método. ¿No? Entonces, por ende, no puede acceder al método de horse. Ok. Ya. Ahora. Animal tiene el método print. ¿Ya? Y acá estamos definiendo el método print. Estamos sobreescribiendo. Pero este método print está llamando a su clase padre al print de su clase padre. Creo que esta era una pregunta que habían hecho en una anterior sesión de que si una subclase puede llamar a un método de una superclase y no habíamos entendido en ese momento, pero creo que esta es la respuesta que esperaba, ¿no? Entonces, de esta forma, sí puedo acceder. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Ok. Compilamos. Y en esta ocasión sí ha podido compilar bien. Y efectivamente sí puede acceder al método de la clase, de la superclase, ¿no? Porque no la tengo definida en mi subclase. Bueno, sí la tengo, pero sí accedo desde esta clase a la superclase, al método de la superclase, ¿no? Entonces, de esta forma. Ok. Vamos con algunas cosas más para irse dando esto de override. Pues ya. Pues algunas consideraciones en relación al override. Pues que los argumentos deben ser los mismos en todos los métodos en el cual hacemos override. El tipo de retorno debe ser el mismo. Ya. El nivel de acceso no puede ser más restrictivo que el método del que estamos haciendo override. Creo que ya tengo un ejemplo de esto y a esto se refiere, ¿no? Entonces, yo tengo el método COMER en la clase animal que es public. Si yo trato de hacerle debate a ese método, pues no es permitido. Omar. Sí. Tenemos cinco minutitos más. Sí, ya está. Ya. Entonces, ya, esto ya les lo dejo para que sigamos. Lo, bueno, esta parte más que es, más que todo un resumen de lo que hemos ido viendo. Algunas cosas más que cuando haces override, el método no puede ser marcado como final, no puede ser marcado static. ¿Ok? Hay algunas cositas más. Y, para ir cerrando este tema del override, sobre la anotación arroba override, pues, ha sido introducida desde Java 5 y básicamente nos, nos ayuda a, a, a capturar errores cuando hacemos override o implementaciones, o este tipo de implementaciones y, controlar en tiempo de compilación este tipo, si estamos cometiendo algún error, ¿no? Para eso nos ayuda este tipo de override. Por último, overloading, que creo que, eh, es lo más común de hacer, pues, nosotros podemos tener métodos con un, tener diferentes parámetros, tipos de parámetros, ¿no? Estos son válidos, estos son tipos de sobrecarga válida y, por último, algo que quiero recordarles es que sí se puede hacer una sobrecarga del método main, ¿no? Como habíamos visto, creo que en la primera sesión que habíamos tenido, sí es válido hacer una sobrecarga del método main, pero sólo la que tiene esta firma es la que, eh, tiene los superpoderes de iniciar todo, todo el, eh, el programa, ¿no? Entonces, bueno, eh, la última parte la hemos visto muy rápido, eh, eso sería todo de mi parte, agradecerles a, a todos, y si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, Omar. Sí, vamos a pasar a la parte de las preguntas y vamos con la primera pregunta de Maolis. La presentación del repositorio de la charla sobre, ah, ya, sobre el framework BADIN, ¿dónde va a estar colgada? Eh, Maolis, vamos a poner, eh, todo, todo ese material, los links, en la página de bolivianjack.org y lo vamos a poner la próxima semana, vamos a anunciarles por las redes sociales cuando ya esté disponible ese contenido. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría resolver el problema del diamante en Java? ¿O es mejor usar otro lenguaje si hay ese problema? ¿Problema del diamante? Sí, en la herencia. Sí, se refiere a herencia múltiple. Ah, ya, ya, entonces, bueno, Java solo permite la herencia de una clase, ¿no? Obviamente podemos implementar varias interfaces, ¿no? Pero obviamente después de esto ya podemos tener otras clases que hereden de esta misma subclase, ¿no? Pues habitualmente ese tipo de problemas si se requiere se resuelve con interfaces. ¿Están de acuerdo? Sí, gracias. ¿O alguien quiere acotar algo más? Sí, generalmente esos problemas más que nada se dan en los temas de los exámenes porque en la vida real mucho no se da, ¿no? Si realmente tienes ese problema hay que revisar el diseño otra vez, ¿no? En caso de que vayas a utilizar la herencia múltiple utilizando interfaces no te olvides que si se tienen los métodos con la misma firma tienen que implementarse sí o sí en la clase de Java porque de otra manera estarían lanzando una excepción al momento de compilar. Simplemente eso. Sí, sí, es importante lo que dice Julio, ¿no? Entonces, el tema de diseño es muy importante cuando defines tus clases. Gracias. Vamos con la última pregunta de David Vasco P. ¿A qué certificación aconsejas aplicar? Java 8 y luego Java 11 o solamente a Java 11? Creo que esa pregunta es para Julio. De mi parte, yo inicialmente quiero probar con Java 8 estoy apuntando eso y a partir de eso ya veré para Java 11, ¿no? Ya, muy bien. Gracias a todos. Gracias, Omar, por compartirnos el día de hoy los fundamentos de Java. Ahora vamos a pasar a la parte del quiz. Todos atentos, anímense a participar. Los premios son para el día de hoy una licencia de JetBrains y suscripciones para Agile Learner y J Technologies. OK, entonces vamos a pasar con él para hacer las preguntas en Slido. Voy a compartir mi pantalla. OK, entonces vamos a Carlitos, haz clic en el botón de Present Notes. Claro. Claro, Gracias, Julio. OK, entonces vamos con la siguiente. ¿Qué clase debe extenderse para crear una ventana de diálogo en Barín? OK, vamos a con la siguiente. Habitualmente el modificador de acceso para variables de instancia o instancias miembras, members es con la siguiente. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. A ver, para darles un poco de tiempo, OK. Y venimos con la última. La composición es una relación de tipo hasha o isha. aquí hay sentimientos encontrados. Gracias, Julio. OK. OK. Ese sería el poll. vamos a sacar los resultados y vamos a publicarlos en nuestras redes sociales y comunicarnos con los ganadores para las licencias que tenemos de nuestros auspiciadores. Gracias, Carlitos. Gracias a todos por su participación y también gracias a nuestros expositores, a Giovanni y a Omar por acompañarnos el día de hoy y compartirnos todos sus conocimientos. quiero agradecer también a nuestros auspiciadores JetBrains y JetTechnologies AgileLearner y Mojix. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!